Hoy en Cuadratín, Querétaro, instalan detectores de metales en planteles educativos. Ciudadanos pueden reponer su INE hasta el 8 de febrero. Inversión histórica de obra pública para la capital. Comerciantes deben regresar a sus locales frente al seguro. Ya no se permitirá el ambulantaje. Esto y más a las 7 en Cuadratín, Querétaro. Le esperamos en plataformas digitales. Gracias por ver el video.